Y siguiendo nuestro recorrido por los emprendimientos, en uno de los puntos de la zona verde, precisamente aquí en la plazoleta de San Francisco, en el centro de Cali, nos encontramos con unos hermanos que vienen desde Cartago Valle, norte del departamento, con un emprendimiento muy lindo también y que ayuda mucho también con el medio ambiente. ¿Cómo es esto? ¿Cómo nace este emprendimiento? Bueno, nosotros nos llamamos Escribio, es una empresa, un emprendimiento que se dedica a la recuperación de elementos como es el papel, el periódico y también usamos papel del bagazo de la caña para crear lápices, un elemento esencial para el estudio de jóvenes y adultos, donde podemos ver que se puede diseñar cualquier tipo de elemento, puede marcar con logos y que trae una semilla para fomentar así la siembra de estos elementos como son. La mostaza y muchas semillas de huerto. Nuestro propósito es poder recuperar estos materiales que son usualmente usados o desechados. Muchas veces el papel periódico es quemado después de su uso y pues nosotros le damos una segunda vida para que así pueda convertirse en un lápiz que es una herramienta esencial para el estudio. Bueno, ¿y cómo es este proceso? Regalame por favor tu nombre. Bueno, yo soy Johnny Hernández. Bueno, la idea es recuperar el papel gracias al apoyo de la Asociación de Recicladores Recuperando Esperanza. También utilizamos el papel hecho del bagazo de la caña de azúcar y lo reutilizamos para sacar los diseños. En este caso llevamos los diseños de la COVID-16, donde demostramos que se puede utilizar un producto que siempre se ha manejado comúnmente en diferentes instituciones educativas, pero de una manera ecológica. ¿Cómo les ha ido en este emprendimiento? Es decir, ya de alguna forma, ¿cómo han impactado? Porque ya llevan tiempo. ¿Cómo han impactado a otras empresas, a instituciones educativas también con todo este emprendimiento? Pues nosotros, acá en la COVID-16, en el marco de la COVID-16, nos ha ido muy bien. Hemos encontrado mucha relación con otros emprendimientos y nosotros, con el aporte que nos hacen las personas comprando nuestros productos, también hacemos campañas de sensibilización ambiental y campañas de siembra. Esto todo con la colaboración de las personas que nos han colaborado, con el apoyo de la gobernación que hoy nos tienen acá, con el apoyo de la CDC y de muchas otras entidades que han confiado en nuestro proceso, ya que emprender es un proceso muy duro, es un proceso muy desgastante, pero acá estamos, orgullosamente cartagüeños, orgullosamente gallecaucanos. Bueno, ya nos mostraron las agendas, los lápices, pero yo sí quiero ver y tu nombre yo no te lo pregunté. Mi nombre es Jimmy Hernández, también tenemos colores. Muéstrame, a ver, escribamos, a ver, probemos, porque pues todo es probando también cómo, cómo es esto. A ver, el verde, bueno, aquí con lápiz. A ver. Biodiversidad. Y aquí, como estamos hablando, la COP16, pinta muy bien. Bueno, y ustedes también, por lo que veo, también personalizan sus cosas, presentan sus productos. O sea, también nació, hace parte de la empresa. Sí, también eso puede ser como elemento publicitario. Acá pueden plasmar, de pronto, su identidad empresarial, con logos, con eslogan, con nombres, o simplemente mensajes, o sus aficiones, como por ejemplo, muñecos, equipos de fútbol, o lo que se deseen. Y por último, ¿dónde los podemos encontrar? A través de redes sociales, para que los demás puedan acceder. Sí, hacemos envíos a nivel nacional. Nos pueden encontrar en las redes sociales, como escribio, y en el WhatsApp, en el número 300, 555, 5520. Muchas gracias. Vemos aquí muy animados también a muchas personas, llegando a estos emprendimientos únicos también. Y lo más importante, con el cuidado del medio ambiente, que es también el lema de la COP16. ¡Gracias!